Y volvemos aquí, hablemos claro. El tiempo se ha ido, ya este es el último segmento, se ha ido bien rápido. Estamos aquí en el set, un poco, ¿verdad? Se fue así tan rápido. Y decíamos en el set anterior que cuántas responsabilidades tenemos nosotros como padres en la educación de nuestros hijos. José Antonio, tú como psicoterapeuta, como persona que ve realidades en niños, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu feeling en cuanto, si estamos tomando en serio los padres dominicanos, sobre la educación de lo que ven nuestros hijos? Yo entiendo que existe la preocupación en gran parte de la población, sin embargo no sabemos cómo accionar. Nos olvidamos que la educación primaria empieza en la casa y que educar en valores y con el ejemplo es muy importante. Al final del camino, ese niño va a hacer lo que va aprendiendo de los padres. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros niños en valores y que ellos aprendan a empoderarse y a ser responsables. Si nosotros no hacemos eso, vamos a hacer el mismo camino que nos está llevando a la vida en estos momentos. Nancy, ¿cuál es tu feeling? ¿Cómo desenredamos todo esto? Como padres dominicanos de esta generación que se está levantando y que de alguna manera es la que va a tomar la antorcha. Porque nosotros llamamos palo para leña. Bueno, educando en valores, tomando el control de nuestros hijos y dando el ejemplo. Eso es lo que nuestros hijos van a aprender. Sin embargo, es que yo sigo insistiendo. Ok, nosotros tenemos que tener el control de lo que ven nuestros hijos. Nosotros tenemos que educarlos en valores, dar ejemplo. Tú dijiste, me encanta. Sin embargo, por ejemplo, tú trabajas, tus hijos están en la casa, pero no hay control en la televisión. El control no lo tenemos, Fray. El control no lo tenemos. El padre que piense. Pero es que institución puede controlar eso. Ninguna institución. Pero es que nosotros entonces debemos como padres hablar con alguna institución. Fray Víctor, perdón, yo estoy aquí de acuerdo con nuestro compañero aquí. No hay un control. Aunque hay una institución, al final internet es abierto. Y la generación que va a subir, la que va a tomar la antorcha de la cual usted habla, ya no está viendo televisión, no está viendo un celular, el material que ellos quieren ver. Por eso yo entiendo que lo ideal es tú hablar con tu hijo, francamente, que él tenga la confianza de decirte las cosas y hablarle clara de las cosas, porque muchas veces uno subestima. Y prepararlo para que ellos puedan tomar una decisión sana cuando se vean expuestos a este tipo de material. La educación con amor. Y el amor responsable duele. El amor responsable y la compasión duele. Entonces, yo aprendí a muy temprana edad que era preferible dialogar con un hijo que se sienta frustrado y que puede expresar su frustración, que va a dialogar con un hijo drogado porque ahí está perdido. Y no solamente se drogan con sustancias psicoactivas, con conductas adictivas que tienen que ver con la televisión, que tienen que ver con el juego de video. Que otro programa. Y con lo que llega, y con lo que llega la parte sexual. Esos mensajes sexuales, todo eso que una niña le manda a un noviecito, esa foto y con panty, esa foto la tiran allá arriba y se lo enseñan viral a todos los compañeritos. Así es. Es decir, entonces hay que educar a las hijas a que se cuiden, pero ¿cómo lo hacemos? Yo no puedo decirle a mi hija que se cuide si yo por la mañana me levanto y me voy para el gimnasio. Y si yo por la noche me visto y salgo a bebé y salgo de bonche. Y entonces, en el otro lado de la bandera tenemos, por eso es la dualidad, a estos padres que tienen que trabajar, trabajar, trabajar para mantener, porque ahora nos ocupamos más de lo que tenemos material que de los valores intrínsecos del ser humano. Y es de adentro para afuera la educación. Don Bosco decía que para bregar con los jóvenes, él hacía tres pasos. El diálogo, la autoridad y el amor. El diálogo, la autoridad y el amor. Sin embargo, Koyi, tú decías que prácticamente no tenemos ninguna esperanza de poder controlar lo que ven nuestros hijos en los celulares, pero ahí existen, por ejemplo, filtros que se instalan en el computador y en todos los aparatos electrónicos inteligentes. La realidad es que el que hizo la ley hizo la trampa. Los tigueritos, los tigueritos, usted lo rompe en todo. Los tigueritos cambian todas las cosas. Hasta cierta edad va a ser posible. Sin embargo, tenga en cuenta que usted se lo puede poner a su celular, pero no al celular del amiguito. Entonces, es una realidad bastante frustrante, bastante fuerte, pero es la realidad que nos toca vivir. Por eso, quizás en esta generación nos toca tener un diálogo un poco más franco con nuestros hijos, más de tú a tú en ese sentido con nuestros hijos, que lo que fue en generaciones pasadas, porque es una realidad que nos toca vivir. Y enseñarles también los valores cristianos, católicos. No garantiza, pero sí de alguna manera ayuda, porque algo se le queda siempre al joven. Y sobre todo el ejemplo. En una casa donde nadie fuma, es muy difícil que uno de esos muchachos fume. En una casa donde no se bebe, es muy difícil que beban, porque no vieron ese ejemplo. Pero en una casa donde no hay control de lo que se ve, de lo que se habla, de cómo nos tratamos, entonces va a empezar por ahí. Claro que sí. Una última idea que tú quisieras dar para poder lidiar con este asunto. A mí me gusta mantenerlo simple. Yo entiendo que la comunicación asertiva y efectiva y afectiva con los hijos es muy importante. Tal vez yo cambiaría una parte. Yo entiendo que primero es el amor. Basado en el amor se consiguen muchas cosas. Ahora, el amor sin acción, o como la fe sin acción fue muerta, así mismo es esto. No importa el credo. Yo en esa parte no me meto mucho. Yo soy espiritual. Claro, vengo de una familia católica. Sin embargo, no importa el credo. Lo que importa es el valor y que esa familia esté unida. Dicen que la enfermedad se abona con el secreto. Lo que está al aire es muy difícil. Es decir, la regla tan clara, los muchachos tienen mayor oportunidad de que lo que está afuera no los afecte. Eso es así. Nancy, para cerrar, ¿qué le diría a esas madres, esos padres que ya ahora están preocupados, asustados? Al igual que yo, que tengo mis varones, tomar control sobre nuestros hijos y dar amor y sobre todo el ejemplo. Educar con el ejemplo. Coyi, yo quería tocar un poquito el tema de también la corrección. Yo me he dado cuenta con padres amigos que corrigen a los hijos de una manera muy severa y no les explican las cosas. Entonces, yo entiendo que la próxima vez que el niño cometa un error no va a querer acercarse a su padre por miedo a esa corrección demasiado severa, hay que dejar esa puerta abierta, que el hijo se sienta con la confianza de volver al padre, a buscar un consejo, a buscar una guía. Bueno, yo respeto, José Antonio, que, por ejemplo, que tú digas que cualquier espiritualidad, nosotros estamos aquí en Televida, el canal católico de la familia dominicana, y para todos los católicos que nos están viendo, pues, Don Bosco decía, diálogo, autoridad y amor. Lo puede poner en el orden de amor, diálogo y autoridad, pero siempre hay que ejercer la autoridad como padres. Es decir, cuando el padre ejerce su autoridad. El diálogo era lo que decía Coyi, es decir, yo me siento sin hacerle ridículo delante de sus amigos. Yo lo pongo aparte, hablo con él, hablo con ella, diálogo sobre el tema, ejerzo la autoridad y lo hago con amor. Eso es lo que nos propone la Santa Madre Iglesia en su tradición, lo decía Don Bosco. San Juan Pablo II nos decía que debemos hablar con nuestros hijos de una manera clara y delicada, como tú bien decías. Es decir, con todo esto que estamos viendo del sex test, por ejemplo, sentarse con la hija, con el hijo, hijo mío, esto del sex test es peligroso. ¿Por qué? Porque aunque tú, que confía en tu novio, le manda esa foto en Brasiel o en Panty, esta foto puede ser su vida. Además, es un acto inmoral. Es decir, también darle la correcta doctrina, porque a veces, por querer ser cool, entonces también dejamos que nuestros hijos entren en la... Como por ejemplo, en esta casa no se fuma marihuana, si tú afuera te la... No, 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 no. Es que no se fuma marihuana en ningún lugar. Así que a los tres, muchísimas gracias. Ha sido un programa muy provechoso. Y a todos ustedes que han estado en sintonía, muchísimas gracias. Ya nos veremos en una próxima edición de Hablemos Claro. Les pido que sigan en sintonía, que vienen unos programas bastante interesantes después de esto. Y muchas gracias por seguirnos en Televida, el canal de la familia dominicana. Gracias. 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 Gracias.